Para los enamorados La casi pálida ahogada en los suspirones Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regalara Le fui poniendo un poquito de amor Me estaba brigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que el cuento de mi amor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya ¡Eva! ¡Chichi! ¡Guau! Para que nunca se vaya Eso Para que nunca se vaya 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 Y tuviera tu cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno llenó mi jardín de dolor Para que nunca se vaya Ahí cuando la vi Me enamoré y me la llevé, me la llevé ¡Guau! ¡Chichi! ¡Chichi! ¡Vamos mi gente! ¡Eh oh! 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 ¡Oh! 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 ¡ Lo que es lo que tú quieres Lo que es la regla me quiere One more time One more time